Dentro de que la tendencia de fondo de los títulos de día es claramente bajista en términos de media y de largo plazo, de eso no cabe ninguna duda, no está de más darse cuenta de las zonas de control de corto plazo que presenta bastante claras en el entorno de los 0,10 y los 0,15. Los 0,10 como zona de soporte y nivel donde a priori de caer hasta ahí parece un nivel interesante de precios para intentarlo de nuevo al alza para trading con objetivo de la resistencia a los 0,15, que son los máximos de abril y los máximos de mayo que coinciden con un imponente hueco bajista de finales de noviembre. Del mismo modo, cabe deducir que por encima de los 0,15 euros en precios de cierre tendremos una importante señal de fortaleza, antesala lo que puede ser un movimiento hacia la siguiente gran resistencia, los máximos de noviembre en los 0,29,50. Gracias. 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 Gracias.